que está involucrado en una intervención de abuso infantil. El proceso de una intervención de abuso infantil puede variar según la jurisdicción donde ocurra el abuso. La intervención a menudo comienza, sin embargo, cuando alguien se pone en contacto con las autoridades ante la primera sospecha de que un niño es dañado. Luego del contacto inicial, las autoridades inician una investigación de abuso infantil. En la mayoría de las jurisdicciones, si se sospecha que ha ocurrido un abuso en el hogar de un niño, el niño será retirado del hogar en espera de una investigación adicional. Si las acusaciones de abuso son ciertas, la intervención de abuso infantil probablemente incluirá el procesamiento penal del abusador, así como la terapia y otros servicios de apoyo para ayudar a un niño a recuperarse del abuso que él o él ha sufrido. La intervención de abuso infantil es necesaria para rescatar a los niños de situaciones dañinas. Tal daño incluye negligencia grave, abuso físico, abuso mental, abuso sexual o abuso emocional en manos de un adulto. El abuso de un niño a otro también ocurre entre hermanos y otros niños, y también puede ser reportado para una mayor investigación. Las víctimas de abuso infantil no siempre ofrecen información voluntaria sobre el abuso que están sufriendo y, por lo tanto, es importante que las personas que noten signos de abuso infantil, como abrasiones en la piel, depresión y cambios de comportamiento negativos, se comuniquen con las autoridades con esta información para que una intervención de abuso infantil pueda empezar. En muchas partes del mundo, se han establecido líneas directas especiales para hacer de la denuncia de abuso infantil una actividad anónima. Sin embargo, una ausencia de tal servicio, se puede contactar a los departamentos locales de policía, agencias de servicios sociales, médicos o maestros de escuela para comenzar un esfuerzo de intervención de abuso infantil. Estas personas generalmente están capacitadas para manejar dichos informes y, por lo general, pueden ayudar a rescatar a un niño necesitado. Como parte de una intervención de abuso infantil, es necesaria una investigación exhaustiva de las denuncias de abuso. Las autoridades de servicios sociales generalmente comenzarán cuestionando a un niño, así como a los padres del niño y otras personas que pueden ofrecer información sobre la vida del niño y ayudar a determinar si él o él está siendo perjudicado o no. Si se sospecha que el abuso involucra a alguien que vive en el hogar del niño, el niño puede ser retirado temporalmente del hogar y colocado en un refugio protector, como un hogar de acogida, hasta que se determine si las reclamaciones de abuso son válidas o no. Si se descubre que se está cometiendo un abuso en el hogar de un niño, es probable que el abusador sea retirado del hogar y que el niño pueda ser devuelto o no al hogar a discreción de los trabajadores sociales, magistrados de la Corte y otras autoridades que participan en la investigación. Después de una intervención exitosa de abuso infantil, los consejeros especiales capacitados y experimentados en brindar terapia a las víctimas de abuso infantil generalmente serán asignados para ayudar a un niño a procesar lo que ha sucedido. A lo largo del proceso de recuperación, las autoridades continuarán trabajando para garantizar la seguridad y recuperación del niño. Muchas veces, los trabajadores sociales, los terapeutas y otras personas que brindan ayuda de abuso infantil y servicios de apoyo, continuarán participando en la vida de ese niño durante varios años hasta que se determine que el niño está prosperando.